El ex cuartel tiene muchas deficiencias en el sistema eléctrico, en su infraestructura de muros, malos drenajes, entre otras. Así lo reconocen los mismos líderes de locatarios. Calculan que para rehabilitarlo totalmente, se tendría que hacer una inversión cercana de 400 millones de pesos. Nosotros queremos que se nos rehabilite el ex cuartel Juárez. ¿Cuánto es el proyecto? ¿Desde cuándo tiene? Desde que nos reubicaron tenemos ese proyecto. Viene, ahorita está muy dañado, con las quemazones está muy dañado el techo, dañado los muros, las paredes. Tenemos 17 bodegas afectadas que están por caerse. Tenemos los drenajes que no funcionan porque son drenajes de 400 años, de cuando estaba ahí el ejército. Tenemos esos drenajes que son tubos de concreto. Porque, mire, si hemos tenido buenos drenajes, créanme lo que nos inunda el ex cuartel. Vía corrido al agua también ahí. Pues ahí el ex cuartel Juárez sí se lleva mucho dinero, ahí no estamos hablando de dos millones, ahí estamos hablando para reubicar, hacer un mercado, reestructurarlo de todo a todo, pues yo me imagino que vienen como 400 millones de pesos. Hay techos, paredes que ya están a punto de colapsarse. Ojalá que por medio de este medio de comunicación, pues lleguen las autoridades para que nos puedan ayudar. Prácticamente el sistema eléctrico y la estructura de las paredes, que ya tienen más de 180 años, que ya con las lluvias están a punto de colapsarse. ¿El peligro es latente? La verdad sí es latente para los locatarios y para turistas y la ciudadanía que nos visita diariamente. Pues ahí ya tenemos años y no nos gustaría reubicarnos porque es como quitarnos un pedazo de nuestra vida.